Después de que Cristiano Ronaldo estuvo escuchando a nuestro opotquiño, agarré y empezamos a tener mensaje va, mensaje viene, y bueno, me había ido con él para, ¿dónde carajo está jugando Cristiano Ronaldo ahora? Está jugando en los Cristiano Ronalders. Bueno, sí, y adoptamos unos nenitos keniatas y tuvimos una familia feliz que duró algo así como un mes y medio. ¿Querés más? ¿Cuántos threads podés quebrar? Tiraba características de los nenes. No, pará, hablando en serio, porque claramente es muy en serio, ¿no? Como ya establecimos en otros episodios que estás interesada en conseguirte un millonario, te notifico que Elon Musk se separó de Grimes. Sí, me enteré, qué hombre. Me enteré que te mandó un DM. Es que me da como una vibe de pareja que nos suelta, porque dijeron que estamos semi-separados, porque nos creemos y nos vemos un montón. De hecho, esta mina está ganando mucha visibilidad, porque entre que se separó de Elon Musk y que salió leyendo el Capital en la calle y esa foto circuló por todos lados, siento que se viene algún move marketinero comercial. Elon, llámame al C, 0800, Vico. Yo ya lo veo a Elon marcando. ¿Aló, Alberto? Lo veo marcando con la punta de la... Ya empezamos mal, porque este podcast es... Lo peor es que me lo imagino. No, yo no, ya basta, no me lo quieres imaginar. Aparte, él es come pendeja, él tiene 50 y la mina esta tenía 35. Bueno, no importa, cuando empiece a salir con Elon Musk, ahora que va a salir a la luz que Cristiano Ronaldo me abandonó. O sea, ya empezamos mal, porque este es el podcast, no te diría de la alimentación, pero sí de los skills culinarios. Empezó bien, porque todo el mundo quiere comer. Esa frase estoy segura que la dijo Kurt Cobain. Es la que grafiteó de verdad Kurt Cobain, viste, puso, todo el mundo quiere comer. Después se pegó el tiro, fue tan icónico que no lo soportó. Imagínate que sos una esposa tradicional, no sé qué, y bueno, Elon te dice, mira, me caso contigo si me haces la comidita y me limpias a los nenes y todo eso. ¿Qué comidita le haces a Elon Musk para enamorarlo definitivamente? Me gusta más cocinar comida dulce que comida salada, entonces no sé, le cocino un postre. Elon, te hago un bizcochuelito, un bizcochuelo a la bico. Y contrariamente te gusta más comer salado que dulce, es raro eso. Pero la comida dulce es más divertida para cocinar, o sea, la comida salada por lo general tiene mucho de picar, pelar y todas esas cosas. La comida dulce es más divertida. Es como más estética, ¿no? Es un goce estético la comida dulce. Te cuento un chiste. Reque yo te hago, no sé, bizcochuelo, tampoco es que me ponga a hacer, no sé, una torta de 37 pisos. Te hago un bizcochuelo y eso es todo lo que voy a hacer en el año. Un sein honoré para la boda de Cristiano Ronaldo. ¿Vos ves Cake Boss? Sí. Amo las tortas de Cake Boss, me vuelvo loca. Amo que cuando lo paró la policía haya dicho, no pueden detenerme, soy Cake Boss. Es el nuevo soy Giordano. Buddy Balastro, este podcast apoya a Buddy Balastro. Nos va a hacer una torta para nuestro podcast cuando tengamos un millón de seguidores. Seguro que sí. Y en tu honor va a ser una coronga la torta porque no hablas de otra cosa. Bueno, pero estaría buena, sería una buena torta. Sería un desafío para Buddy. No, igual justamente el otro día vi un episodio donde tenía que hacer una torta para una despedida de soltera. Y las minas querían... No, no, no. Era un escenario de strippers tipo Magic Mike. Y de adentro salía un hombre haciendo el helicóptero. No. Entonces, el escenario estaba retrabajado y había como muchos muñequitos, pero la madre de Buddy como que decía, no, acá no vas a hacer muñequitos con poronga, disculpa. Entonces, Buddy lo que hizo fue hacer muñequitos con poronga, pero les puso como un delantalcito arriba. Entonces, cuando llevó la torta para allá, si vos le levantabas el delantal a los strippers, tenían sus miembros. Eran un club. La verdad es que, ¿qué fue? La despedida soltera más aburrida de la historia. O sea, ni siquiera el stripper de la torta pelaba a la chota. Ay, me pondría tan incómoda una despedida de solteras. No, por favor. Bueno, no me voy a casar, pero voy a ir a un lugar y voy a decir que me voy a casar y me voy a poner una vincha con unas vergas gigantes, así como los cuernos de valle. ¿Te acordás que estuvimos hablando de ir a un karaoke? Y que el karaoke es muy de que hay que ir en grupo y es muy de despedida de soltera. Y me voy a poner mi vincha con vergas cuando la compre. Podemos armar un Patreon para que le compren una vincha con verga Victoria. Por favor. Me estás desviando mucho el tema. ¿Por qué? Porque vos decís, lo que mejor te sale son las cosas dulces, pero no especificaste qué. Imagínate que de repente... Un bizcochuelo, dije. Un bizcochuelo de mierda, Victoria. Bueno, querida, ¿qué mierda crees? Que te dicen. Pude haber dicho una gelatina de sobre. Dije un bizcochuelo, o sea... Una gelatina de sobre. Es el skill culinario más chuminga que viví en mi vida. Bueno, pero no lo dije. Porque nunca hice gelatina de sobre yo. No la puedo creer. No lo puedo creer. Si viene alguien y te pone un arma en la cabeza y te dice, cocina algo que me encante, ¿vos le hacés un bizcochuelo así nomás? No sé, bueno, es que a mí me gusta más la comida salada. Un pastel de carne. O una milanesa de pollo. Una milanesa de pollo igual yo sí, te perdono la vida. ¿Empanadas? ¿De qué te salen bien? De jamón, queso y puerro, cebolla de verdeo, o lomito, o panceta, o cualquier variación de todas esas. No, no voy a hacer un relleno elaborado, o sea, lo siento. Es que Jesucristo olvidó el gen de ama de casa del siglo XX. Casi digo siglo XIX. Sí, boluda. Del siglo XX. Como que en el XIX estaban re liberadas las mujeres. Bueno, está. La diferencia es veinte. Yo sí, o sea, todos los skills que te faltan a vos, los tengo yo. A mí me llegan a poner el arma y todo eso. Yo te hago lasaña, que creo que es lo que mejor me sale, ravioles de zapallo y ricota, o ricota o espinaca, o lo que sea. O el ravioles, me sale bien la masa del raviol. Y budín de pan, que me sale muy bien. O sea, tengo muchos skills. No me gusta el budín de pan. A mí no me gusta. Es algo muy importante, que todos deberían saber. Y el otro día volví a comer ravioles. O sea, que había comido como cuatro veces en mi vida. Bueno, fue como la quinta. Volví a comer ravioles. Me parece muy bien. Te felicito. Necesito que comas mis ravioles. Tengo que ir a tu casa y hacerte. Bueno, dale. Y pasamos de nuestros skills culinarios a los skills culinarios de las personas que nos siguen en nuestras bellas redes. ¿Cuáles son nuestras redes, mi querida Victoria? Nuestras bellas redes. Sado Podcast en Twitter. Sado Podcast en Instagram. Y bueno, acá Sado Podcast. Pero ya llegaron acá, así que acá ya están. Ah, y también en Spotify. Lo dijiste tan rápido que pensé que habías dicho Flavio Posca. Che, a Flavio Posca. Bueno, no, no voy a decir eso. Tampoco. Tú eres una persona tan generosa. ¿Para quién fue que me dijiste recién que le dabas fuera del aire? Turco Naim. ¿Verdad que todos pensamos que era un asco la pareja con Emilia? Emilia. Bueno, pero esperen, esperen, esperen. Quiero un segundo para decir que yo pensé que Naim era el apellido. Y si alguien más pensó que Naim era el apellido, apóyeme y diga que pensaron que Naim era el apellido. Pero Naim es el nombre. En el DNI decía apellido, Naim, nombre, el turco. El turco, obvio. Igual forma parte de todos esos humoristas de Showmatch que envejecieron muy mal y que ahora no se sabe dónde hay que meterlos. Tipo, la sociedad no sabe qué hacer con ellos. ¿Cuáles envejecieron muy mal? Porque Pablo Granados. Bueno, justamente estaba pensando en Pablo Granados como la excepción. Bueno, Pachu. No, bueno, no. O sea, a ver. Disgusting. Bueno, no está tan mal. O sea, tendría que verlo en persona y ver qué me genera, pero en teoría no está tan mal. Cringe te va a generar. No sé, me cae muy bien. Es como un tío borracho. ¿Por qué le cae bien el tío borracho? Volvemos. Viste que siempre nos vamos de mambo. Te estoy diciendo. Bueno, sí, continúe. Vamos a leer cuáles son los skills de las personas que nos siguen. Nuestros hermosos y adorados seguidores que han tenido la deferencia para con nosotras de contestar esta pregunta. ¿Cuáles son sus skills culinarios? Bueno, ya habías hecho la introducción. Anti Zaratustra ha respondido. Hamburguesas de lenteja. Le pongo bastante curry y quedan buenísimas. La verdad, a mí me gustan las hamburguesas de lenteja, pero si es tu mejor comida. Yo no sé cocinar, pero la verdad, qué vida tan poronga, negrito. No le digas eso, Victoria. Estamos usando users. Yo lo dejo a invitarme a comer una hamburguesa de lentejas. Son ricas las hamburguesas de lentejas. Anti Zaratustra vas a tener que demostrar tus habilidades culinarias mandando hamburguesas de lentejas. Más 100 pesos. Voy a morir 100 pesos más. Pero porfa, 100 pesos argentinos que están en la... Vamos con la faca al filo del cine, que la verdad no sé cuál de ellos habrá contestado, porque ese es el tema de las cuentas de podcast, pero bueno. Que pusieron, ja, 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 mate. No tenían muchas ganas. Mi tipo de hombre. Voy a asumir que es un hombre y voy a decir mi tipo de hombre. Claro, creo que son dos chicos y una chica, así que asumamos que es uno de los chicos y que es el tipo de hombre de Vico. Igual para... Quiero decir que, viste que los uruguayos siempre dicen que el mate argentino es como muy sopita, que no sé qué. Que bueno, a mí me gusta el mate todo aguado, todo medio argentinizado. No es eso, es porque tiene palitos la yerba, tiene muchos palitos. Bueno, pero le dicen, ¿no? Como que lo hacen más aguado. No sé, la verdad. Nunca tome mate con un argentino. Es específico. Argentinos que quieran ofrecerme su bombilla. 0800 Vico. No puede ser. La mitad de la población argentina, ¿cuánto es? 25 millones, 20 millones. Son como 46 millones en total. No podés dejar abierta la puerta a ese nivel, Victoria. Bueno, pero después soy selectiva, o sea, alguno va a caer. Van haciendo casting. Casting sauna. Bueno, este tiene un usuario muy largo, la verdad, negrito, acortando el usuario. Santiago.m.romero.7. O sea, es mi MSN de cuando tenía ocho años. No sé si existía el MSN cuando tenía ocho años, pero bueno. Arroba hotmail.com. Guiso de lentejas. Bueno, el guiso de lentejas a respetar. Un buen guiso, que nos cocine un guiso. Santiago, cocina nos un guiso. De hecho, parece que las lentejas son las divas de esta noche. Qué frase horrible. Sí, sonó algo muy, no sé, como de diarrea. Estamos aquí en, a mí me sonó más tipo, estamos aquí en la alfombra roja de TNT. De nuevo Karol G, venía todos los campinos. Ay no, no quiero ser Karol G. Anuel, tú me estás escuchando. Yo me puse mamacita para ti. Amo que funcione también contigo. Ay, espera que me lloran. Bueno, Santiago, hacemos un guiso de lentejas. En realidad tendrías que habernos aclarado cuáles son los trucos para que salga bien. La verdad que a mí me sale bien, pero genérico. Está, es un guiso de lentejas. Siempre es rico, salvo que te quedes salado. La verdad que nunca hice guiso, así que continúe. Maxi.r-93 ha respondido. Me reí porque él respondió algo que nada que ve. ¿Y qué respondió? No, porque qué pasa. Yo cuando puse la cajita, esto va a salir todo, no pasa nada. Yo cuando puse la cajita, puse una foto de Chayanne cocinando. Y Maxi pone, ¿sabían que Chayanne se llama Elmer Figueroa? Cada vez que veo su cara me acuerdo de ese dato, es increíble. ¿No se llama tipo Elmer García? Elmer sé que se llama. No me gusta Chayanne, chicos. Chayanne, todo bien, pero... Así que, perdón Maxi, pero eso quedas descalificado en nuestro concurso de un millón de dólares. Vamos con el siguiente, que es... Ya lo nombramos en el episodio pasado, así que ya. Es Cubeta, barra baja, de, barra baja, Ideas. ¿Qué nos puso? Cubeta nos ama. No sé si nos ama. Bueno, no me importa. No dijo que estaba bueno lo que hacíamos, pero... Bueno, encima que le estoy diciendo que Cubeta nos ama. Cubeta, te mando saludos. Cubeta, yo también te mando saludos. Dale, lee el canal. Sí, señora. Sí, Josana. Bueno, Cubeta dice... Yo sabía preparar un sushi bastante bueno, pero hace mucho que no lo practicé. Ninguna de las dos comió sushi, Cubeta. Podés hacernos sushi. Estás invitado. Porque es muy caro. No sé por qué, pero eso de que no practica el sushi me suena a que no practica... No sé. Querido Cubeta, yo lamento que hace tiempo que no practiques el sushi. Estás invitado a practicarle a Victoria el sushi. Saludos. Sin guión bajo ganas, guión bajo de poner, guión bajo nombre. O podría poner sin ganas de ponerla. Pará. Primero que te salteaste un guión bajo, dijiste de poner barra baja. Y segundo que es Alan. Ya es oyente recurrente. Sin guión ganas, guión de guión, poner guión nombre. Otro que tiene complejo de usuario de MSN de Vico en él. Es Alan, trátalo bien porque se nos cae todo el edificio. Bueno, Alan, yo te quiero mucho, no importa. Yo no voy a decir qué canción de Thalía yo había usado para tener un MSN. Y era tú, ella. ¿Y qué dice Alan? Qué rico el chupetín en 7-Up. No voy a decir quién soy, pero soy su admirador número uno. Yo lo había dicho 40 veces, es Alan, es Alan. Eso del chupetín en 7-Up es como sexual, ¿no? O sea... Pero todo te parece sexual. Sos Freud, pero ordinario. Soy Freud, pero hecho de mortadela. Continúe. Estoy en eso. Sí, señora. Que me confundo al hijo de Cerati con el hijo de Roberto Pettinato. Y lo único que tienen en común es que a los dos padres me los quería curtir. Bueno, a Pettinato sigo queriendo. Cerati, un respeto. Porque yo respeto a la gente. Tienes un límite. Tengo un límite. No, sí. Cerati, Cerati. Bueno, basta. Lee. Ah, ¿viste? Pensamientos sucios. Bárbara, persígnate, Bárbara. No siquiera sé cómo es el. Scarch barra baja ilustra. Fideo con salsa. Salteado de verduras. O sea, fideo. Uno solo. Simplemente un fideo en salsa. No queremos saber qué fideo. Ay, para igual. O sea, como salsa de tomate y con salteado de verduras. ¿Será así? No sé. O salsa que es salsa blanca. Por las dudas que no te diga si querés ver el video. Y también Scarch mandó otro. No sé si seguí leyendo. Fideo hervido y sushi. Y no sé cómo mierda ibas a hacer los fideos si no eran hervidos negritos. Sí, usando el mismo fideo que usó para la respuesta. Para Scarch hace sushi. Pero bueno, otro que nos va a invitar a hacer sushi. Se pueden juntar Scarch y Cubeta. Que de hecho deberían juntarse porque los dos son ilustradores. Yo estoy proponiendo acá un plug súper interesante. Ilustradores ushíboros. De hecho, Scarch creo que tiene un podcast que se llama Friquicidio. Y que nos han recomendado. Así que va de vuelta esa recomendación. Continuemos. Nosotros recomendamos todos los podcasts de gente top. Que sabe lo que es la clase. No nosotras. Descorchamos esa sidra de 30 pesos. Y ojalá 30 pesos. ¿Cómo están para tomarse la sidra, loco? Es tinny en un mal día. Ay, Dios. Y después, voice.your.opinion. Ya estamos trascendiendo fronteras. O sea, alguien en inglés. O sea, el usuario era en inglés. No, igual para. Yo chusmeé alguna de sus historias. Y como que... No tengo claro si es traductor o algo así. Pero anda en una parecida. Y nos sigue desde hace una banda. Así que... Traductor y vende drogas. No vende la droga. O sea, ¿qué dice el muchacho que cocina? Empanadas. Nos vamos a juntar a cocinar empanadas. Empanadas. Como... Ahora, no puedo evitar hacer referencia a Anya Tyler Choi. La de los ojos barra espaciadora. Espaciadora, espaciadora. Ojo. Le entra un tercer ojo ahí. De hecho, estuve... Estuve viendo un montón de videos. Me sale en Instagram todo el tiempo. No quiero que me salga Anya, etc. Pero me sale ella hablando en español. Y la gente lo festeja de una manera. Pero habla bien español. Habla como Argentina Concheta. El otro día justo vi un video que le hacían de Bob. De qué llevas en tu cartera. Y nada que ver. La mina... A ver qué llevo en mi cartera labial. Porque es súper necesario. Pero también llevo 5 libros de 800 páginas. Porque soy muy culta. ¿Por qué llevas 5 libros en una minicartera? También llevo esta empanada y esta toallita Kotec. O sea... Mal. Tipo, en un momento saca unas cartas de tarot. No, porque en los rodajes es súper divertido sacarlas. Y se hace la mística, ¿viste? Mueve las manos así como despacito. Y bueno, el otro día... Este año la mina dijo... Le preguntaron, ¿qué es lo que más extrañás de Argentina? Y la mina dijo, el dulce de leche y los churros. Lo dijo como si ella comiera un gramo de dulce de leche. La mina tiene el intestino delgado comiéndose al exófago. Para un tred, un tred. No hay que opinar de los cuerpos ajenos. Salvo el de Anya Taylor-Joy. Yo solo quiero decir que para mí, Anya Taylor-Joy está mal. Y nosotras estamos bien. Nosotras deberíamos ser famosas. O sea, ella que venga a hacer el podcast y nosotras nos vamos a ir a grabar series de jugar al ajedrez. Obviamente que pronuncia muy bien el inglés. Entonces, tiene cero acento. Está hablando y dice, hola, soy Anya Taylor-Joy. Y estamos acá con la revista... Y lo dice de una manera súper cerrada. Amo. No sé por qué, la verdad es que no mire nada de la niña cara de alien. Vico, un real, por favor. Hablando de eso, vieron que Demi Lovato dice que no hay que decirle alien a los aliens porque es racista o algo por el estilo. Igual para mí, te digo, para mí que lo dijo jodiendo y lo tomaron así, posta, porque ahora la mina está flasheando Elliot Page. Tiene unos delirios místicos impresionantes. No quiero decir que le hizo mal dejar las drogas, pero... Uy, ya estás de nuevo con lo del crack. Ya lo dijiste la vez pasada, mega canceladas. Para mí que no las dejó, o sea, las habrá dejado abajo de la mesa de luz, no sé. Pero bueno. Voy a proceder a decir que sé la diferencia de lo que pasó con Elliot Page y lo que pasó con Demi Lovato. Y también voy a decir que nos faltó una respuesta que es Gabo Castillo 87 que puso guiso de fideo tallarín. Viste que todos ponen en singular la pasta como que se comen una sola. ¿Guiso de fideo tallarín? ¿Quién hace guiso con tallarines? Yo estoy a favor, yo no lo hago mucho, pero estoy a favor. No me gustan los tallarines planos, me gustan solo los espaguetis, lo siento chicos. Perdón tallarín si te he ofendido, perdón, que la iglesia me castigue. Y en especial ciertos acerdotes que no voy a mencionar. Cuyo apellido empieza con V y termina con R, pero yo no dije quién era, ojo. Madre, he pecado. Yo solamente espero que el cura verde no escuche jamás este podcast. Y si lo escucha y le por favor no se enoje. Escuchando nuestro podcast. Hay gente muy misteriosa que nos sigue en Instagram. Pero ochocientos pico. Habría que hacer una recopilación de... Uy, ya terminé de ver Fleabag, ¿sabés? Creo que sería perfecto que no hicieran tercera temporada. Igual ella no quería hacer la segunda y la hizo, así que por la plata baila, etc. O sea, o sería perfecto que me invitaran a mí y yo hago de ella y le entro al cura. Pero no sería un cura, sería un actor. Bueno, pero es el universo del método artístico. Ahí es un cura y yo sería la hermana chica de... Como sea que se llame, la minita en la serie, porque no la vi. Se llama Fleabag, la mina. Es algo muy lógico. Bueno, hablando de eso, yo quería hablar de dos películas que vi. La verdad que las vi en 1983, con suerte me acuerdo de algo. Vi dos películas que están en Netflix. No las vi en Netflix, porque ¿qué te pensás que soy? Cheta. Punto y aparte. Vi dos películas que están en Netflix de amor, de bajo presupuesto, de todo lo que yo necesito para sentirme menos miserable. Y uno diría, ¿vas a comentar las películas? ¿Qué sos? ¿La faca? Sí, soy la faca. ¿Tenés algún problema con que ahora yo sea la faca? Mandame un sobre con 500 dólares. Bueno, hablando de eso, la faca, nosotros los amamos, así que los recomendamos. Vayan a ver el podcast de la faca, que es acerca de cine. Y obviamente hablan de las cosas mucho más serias del cine, que nosotros no abarcamos, porque nosotros solo abarcamos lo importante. Poyas. Pranamente. O sea, igual no son aburridos. Porque esto suena que son aburridos, pero no son aburridos. Simplemente manejan la información de una forma más seria, como que a ellos les interesa el cine. A mí me interesa, pero no me hice mis apuntes ni nada de eso. Nomás traté de acordarme un par de cosas. La primera que... No, ¿sabés? Digo que están en Netflix porque la gente es re pajera y no busca nada. Pero están en Netflix. Tipo, yo las vi en pepito.com, pero están en Netflix. El primero es Medianoche en el Magnolia. Y ese es del 2020, ¿no? Y ese creo que te gustaría a vos, Vico, porque es del estilo Friends to Lovers. Mierda, Medianoche en el Magnolia. Me suena que están en el Magnolia o Sal, ahí, curtiendo mientras te venden una entrada. Bueno, el Magnolia, en este mundo ficcional, es como un club de jazz que tienen el padre de ella y el padre de él. O sea, son amigos de toda la vida porque las familias son como reunidas. Y como que las familias también flashean que ellos deberían estar juntos. Y tienen un podcast, ellos. Victoria, te estoy declarando, mi amor. No, mentira. Es como la de esa Nora y no sé cuánto, que no sé qué, que hablan de música, hay una playlist y fornicar, y está... Sí, Michael Cera. El señor Cera y la otra, la que trabaja en los 40. Sí, es verdad, que ella hace como de amiga reventada, que es a la que están buscando. Toda la película es como una búsqueda de esa amiga. Está muy buena esa película. La verdad es que creo que la vi y ni siquiera la registré en mi mente. Medianoche en el Magnolia es como de esas películas medio painteres, como que todo tiene un color muy brillante y todo es muy geométrico, muy limpio, muy Netflix. Y la mina principal se llama Natalie Hall, o Natalie Hall, no sé. Y es como que la busqué y está en todas las películas chumingas que te puedas imaginar, está ella. Y como que tuvo un papel recontra secundario en Pretty Little Liars, que no sé cuál es. De esas como bicho de Broadway, como que sabe hacer todo, cantar, actuar, no sé qué. Y el pibe se llama Evan Williams, y fue como chongo de Nina Dobrev con él en 2008. Y está en Versalles. Que no vi Versalles, de hecho no vi nada de lo que estoy mencionando. Viste que usan el tema del pasado como para sacarse haces de la manga. Tipo, la mina de repente está enojada y vos decís, ay, ¿por qué carajo está enojada? Es una histérica. Y de repente te dirán, no, porque vos en el año 1450 yo te dije, venía al baile conmigo y vos te fuiste con la otra. Como que van sacando pedazos de historia que vos no conoces para hacerte sentir que estás jugando mal. Y no me gusta eso. Bueno, y a esa le doy tres pan y puntos de diez. Tres saditos. Tres saditos. Bueno, yo estaba haciendo una muy, 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 muy exhaustiva búsqueda de la película que vos mandaste. Y aparentemente el señorito este, de La noche en el Magnolia, trabajó en Degrassi. Yo vi Degrassi. Y trabajó en Acuart. Vi un pedazo de Acuart, pero no la vi toda porque, bueno, medio paja. Tampoco vi toda Degrassi, que tiene como más capítulos que la historia de mi vida. No lo ubico de nada. O sea, lo siento señor, no lo conozco. Todo el mundo trabajó en Degrassi, o sea, Drake trabajó en Degrassi. ¿En serio? Sí, o sea, cómo no vamos a saber que Drake... O sea, no que no vi lo de Drake, sino que no vi esa serie. Es una serie que lleva como desde 1990 sucediendo. Y va cambiando, se llamaba Degrassi no sé qué, y después le ponen Degrassi The Next Generation, Degrassi, o sea, mi inglés humilde. Degrassi no sé qué, y Degrassi mis huevos, y pasan cosas. O sea, adolescentes fornicando y no fornicando, y muriéndose, y suicidándose, y matándose, e insultando al director. Literal como que muere demasiada gente en las series de adolescentes. Como que uno no vive rodeado de muertes todo el tiempo al ser adolescente. O sea, sí hay un par, pero digo, es medio exagerado. Bueno, en esta serie había una pareja muy canónica, que eran muy muy jóvenes, y ella se llama Liberty, y él se llama JT. Y después de que se la fornica, y ella queda embarazada, lo matan. Es como algo mítico de, no tengas sexo, no mentira. No, no hace apología no tener sexo, pero ponele que medio sí. Me imagino que después voy a ver algún resumen. Pasame un resumen y ya, y veo la química parejil. Es que eran muy como niños, y es muy old school. Después está una pareja que era la de Claire y Eli. Y ella es medio como super nerd, y él maneja una camioneta de una empresa fúnebre, pero que ya no es más de una empresa fúnebre, es de él, porque le gusta eso de la muerte, le calienta la muerte. El loco es medio conocido, se llama Justin Chambers. Tiene un hermano gemelo, no sé, pero me pueden llamar los dos, él y el hermano gemelo. No importa. Es más o menos lo mismo. Sí, es más o menos lo mismo, pero si quieren hacer un dos por uno, ellos para mí, flexible. Dijo en cómodas cuotas. De esa película lo único que rescato, o sea, no la volvería a ver, me parece un embole, lo único que rescato es como que es eso de Friends to Lovers, que siento que a vos te gustaría. Y que es muy limpio. Pero están señores para Friends to Lovers. Es que sí, tienen como 32, pero hagamos como que tenemos 15. Y aparte es como que ellos están por casar. No, la cosa es así, ellos tienen como un podcast, una especie de programa de radio, y que la única, se está empezando a ir muy bien, esa va a ser nuestra historia, se está empezando a ir muy bien, entonces viene un productor y les dice, bueno, hagan un evento en el Magnolia, que es este bar que tienen los padres de ambos, presentando a sus parejas, porque ellos como que solucionan problemas de parejas. Y justo... O sea, metían todas las cosas juntas, tipo, tienen un bar, tienen un podcast, y solucionan problemas de pareja. Son nada madrinas. Son los simuladores, pero ya. Justo un día antes del evento, que es en vivo, tipo en streaming y todo, no sé qué, a ella lo deja el novio, y al pibe la novia lo deja, quedan sin novios. Entonces dicen, che, yo soy mujer y vos sos hombre, y somos héteros. ¿Qué te parece si hacemos como que vos sos mi novio, y vos sos mi novia? Entonces, todas esas cosas de fingir, siento que yo, sí, pero no salió muy bien, así que está. Porque no hay como la tensión sexual que uno espera. No tienen mucho tiempo para extenderse en una película tampoco. Sí, pero es como que yo voy buscando algo y no me lo dan. Igual me pasó eso mucho más con la segunda, que iba a decir, que es una navidad en California, que es del 2020 también, y también está en Netflix. Yo miro muchas películas. Yo leí la premisa, ¿viste cuando vos decís, quiero que me des el estereotipo de tal cosa, y no me lo das? Pero en la premisa parecía que sí, porque fíjate que el loco se hace pasar por un peón, es millonario, y se hace pasar por un peón para tratar de convencerle a la mina de que venda la granja. Entonces yo digo, va a haber muchas escenas divertidas de él siendo un niño rico que tiene que agarrar la pala, y va a estar como toda esa instancia de ¡Ay, me enamoré de vos! Pero mirá, acabo de descubrir que sos un expostor y qué mal, y después corremos y nos damos un beso. Y algo, pero no me dieron nada de eso, o está todo muy mal hecho. Cuando arranca, te ponen los créditos, y ella se llama Lauren en Swickard, una cosa así. Y él se llama John Swickard, y no sé por qué, lo primero que pensé fue ¡Re locos! Son hermanos y tuvieron que chapar. O sea, en ningún momento se me había ocurrido que estaban casados. Ah, están casados, yo también estaba pensando que eran hermanos. Bueno, mejor, nosotros estamos de construida, jamás tomaría el apellido de él. O sea, a menos que sea Elon Musk. Podría ser Vico Musk cualquier día. Elon 0800 Vico. Encima, encima la mina como que toda la película trató de darle una profundidad que no tiene, tipo, ponele que el novio de ella y el padre de ella se murieron en un accidente, entonces ella como que va a visitar las tumbas, está como broken. O sea, no sé, es como que quiere hacer la gran cosa, y de hecho la película está escrita por ella y dirigida por ella y protagonizada por ella y su marido. Qué aburrido, o sea. Sí. La verdad es que la mayoría de las TV movies son una cagada, pero son para pasar el tiempo, o sea, es lo que hay. No, pero a mí me vas a hacer una TV movie con un millonario que estás haciendo de pobre, dame escenas graciosas, dame al tipo diciendo... la única TV movie con un millonario que querés no es TV movie, es la que implica que alguien escupe en los genitales de otro alguien. Pero no voy a decir qué película es ni que se llama 365, o sea... Pip, pip. Igual para... Yo le encontré algo bueno a esta película que en la otra no, y que me pareció muy genial, y es que, viste que él se hace pasar por peón, pero para hacerse pasar por peón como que toma el lugar de alguien, ¿no? que es Manny, que es un estereotipo de mexicano que es pobre y tiene que trabajar de peón. Ese que se llama David, el actor, porque yo estaba... Acabo de mirar la ficha de la película. Sí, sí, es el único hispano. Es el único hispano. Literal, el millonario hacen como una escena medio graciosa tipo de uses máquina que el millonario le dice al mayordomo, mira, no sé quién es este Manny, pero vos conseguime al Manny, le das plata para que no vaya a laburar y voy yo en su lugar. Y el otro le dice Falta que fuera Eugenio Derbez, Manny. Sí, sí, con un bigote. Y el otro le dice ¿Dónde voy a encontrar a alguien que se llame Manny acá? O justo ahí hay alguien gritando Che, Manny, vení para acá. Y entonces eso fue, si bien fue como una solución medio tirada de los pelos, fue gracioso y el personaje no desaparece ahí. Como que el mayordomo tiene que convivir con Manny en un hotel mientras el millonario llama y dice Ay, che, ¿cómo se la va a un plato? Y ahí el pobre mexicano le dice Y mira, Negri, agarrás el jabón. Hace mucho que no hablo de Manny Montana lo siento. Perdón por haberte abandonado. Puedes llamarme el C. Está deprimido, Manny. Te iba a preguntar si viste la telenovela esa de La Villa que hizo Adrián Suar que todo el mundo está como requemado. No. Ah, bueno, ok. Ya me olvidé el nombre pero se llama algo tipo La 1521. A lo mejor lo pegué igual. Son como números así como tratando de que sea una villa. La 0800 Vico. Y bueno, está Gonzalo Heredia y todo el mundo está re... Bueno, y Esteban Lamote y es como que todo el mundo está re... No saben actuar pero también es como que los pobres son como muy chetos para ser pobres. No sé, yo pensé que la conclusión de esto iba a ser todo el mundo está re como pensando Gonzalo Heredia. ¿Por qué? Esa impresión en la voz Vico pero... Ay, yo lo vi y difiero señora, difiero. Y eso que Gonzalo Heredia no es de los hombres que más me gusta ni Lamote pero bueno, con Lamote quiero festejar mi cumpleaños y su cumpleaños y nuestros cumpleaños soplándole la vela de carne con amor. Yo sabía. No podía no haber eufemismo ordinario. Juan Carlos YouTube se va a enojar. Juan Carlos YouTube se va a enojar como se enojó cuando tratamos de subir nuestra reacción al primer capítulo de Betty la Fea. No lo olvidemos. O sea, nosotros nosotros miramos todo el capítulo de Betty la Fea bueno, Betty la Fea es de las mejores cosas que pasó en mi vida podemos decir que mi vida es un poco triste tal vez pero YouTube no nos ha dejado subirla ¿por qué? Porque Don Armando yo te amo. Lo subí lo dejé en Instagram pero la verdad que no funciona a la misma manera tuvo likes y todo pero digo no es como el espacio para ponerlo siento que en YouTube estamos como más escondiditas menos expuestas. En Instagram no nos quieren No, es en YouTube que no nos quieren Instagram todo ok No nos quieren en ninguna plataforma Bueno, yo que estuve viendo algunos algunos recortes así de parejas de mis amigos de siempre una telenovela con Calu River o Nicolás Cabré Emilia Tías Gonzalo Heredia bueno, un largo etc la mina esta de pelo corto o sea Cabré se culió la mitad del elenco eso hay que decirlo La mina esta de pelo corto ¿cómo es? La que no es Celeste Sid Agustina Cherry ahí va Pide para decir vayan a escuchar el pequeño losadito de tres minutos Ah, sí es una pregunta existencial que es ¿por qué Cabré es tan atractivo? Oje tanto Exacto porque la verdad ustedes pueden buscar en general en YouTube videos de Cabré y toda la gente le cae mal Cabré Sí, vayan a ver el sadito que bueno vayan a verlo ¿cuál dijiste que iba a ser la próxima la próxima consigna va a ser cosas que los hacen sentirse viejos Sí voy a preguntarlo en Instagram pero estaría bueno que también lo pongan acá en YouTube porque la verdad que hay mucha gente que mira el el Fabio Posca hay como que mucha gente que lo mira pero no nos comenta o nos comenta cosas en Instagram no funciona así gente así que esa va a ser la consigna y bueno hasta luego hasta nunca para mí la idea principal tendría que ser cómo empezó el fenómeno ahora ya no importa lo que tiene ahora ya se lo quieren coger solo para ser Nicolás Cabré por ver que tiene o sea no importa si lo que tiene es real o no es real pero ¿cómo empezó el fenómeno Nicolás Cabré? ¿Quién fue la primera piedra así la primera importante que agarró y que empezó a ser el de Nicolás Cabré el Nicolás Cabré y no sé si discreto para mí discreto no es una de las categorías es Zorite y yo creo que a la gente le gusta Zorite o sea no la sé a las mujeres a mí particularmente voy a hablar porque a mí no me gusta Zorite es como Zorite es Zorite da inalcanzable y es como que si es alguien Zorite con el resto de la gente es Zorite con bote es especial es Zorite y Zorite y Zorite con la Cora 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 y Zorite